Marisela, vámonos aquí. No soporto más este pueblo. Marisela, no puedes ponerte así. ¿Y cómo quieres que me ponga? ¿Viste cómo se puso ella? Eso se le va a pasar. ¿No se le va a pasar? Marisela, por favor. Y si se muere por mi culpa. Mira, mira, deja de sentirte culpable. La única responsable de lo que le pasó es ella misma. Bárbara Guaymaran celebró su propio destino. Entonces no sientes culpa de nada. Yo no. Pero... ¿Estás sufriendo por ti y por mí? Mira. Cuando yo viví con Bárbara Guaymaran... Lo di todo de mí. Pero ella no cumplió con su parte. Y no quiero hablar porque es parte de mi pasado. Vamos a dejarlo atrás, ¿sí? No puedo. Ella sigue siendo mi madre. Mira, por Dios, deja el tema. Bárbara jamás en su vida se ha sentido culpable por nadie. ¿Por qué tendrías que hacerlo tú? ¿Cómo no quieres que me sienta culpable? Si por mi culpa quieres renunciar a Altamira y a tus proyectos. Marisela, escúchame. Para mí todo eso es muy importante, pero no es lo fundamental. Tú lo eres, mi amor. Si renuncias a todo esto, nunca me lo vas a perdonar. No, eso no es verdad. No ahora. Pero dentro de unos años, sí. Y me vas a culpar y me voy a sentir muy mal. Ahora también eres adivina como para conocer el futuro. Vamos, deja de atormentarte. Sí me atormento. Yo también adoro todo esto. Quiero dejar atrás nuestros sueños. Quiero renunciar al hogar que me gusta para vivir y para criar a nuestros hijos. No sabes cuánto extrañé estar aquí. Y ahora que regrese no me quiero ir. No quiero renunciar a todo esto por ella. Me da rabia, me da rabia que ella determine nuestras vidas. No me parece justo. Perfecto. Perfecto. Entonces nos quedamos y nos enfrentamos a la barra. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Muy tarde, es como si yo estuviera loca. Tengo razones para ponerme como me pongo. Porque todo está mal. Mal, está mal, está muy mal. Me choca cuando me miras así. Contigo no se puede hablar. Te odio, Santos. ¿Ah, sí? ¿Te odias? Sí. Muy bien, malcriada. Marisela, búscame cuando se te pase el odio y la rabieta. Porque así no te soporto. Ahí. ¿Qué es lo que? Qué raro, Marisela no viene. ¿Dónde andará? ¿Se irá disgustada conmigo? Ah, no pienso buscarla. Que madure esa niña. ¿Qué le pasa a esa majadera? No viene a buscarme. Debe seguir furioso con la cena que la armé. Ay, Dios, ¿qué hago? ¿Me presento allá como si nada? Sí, eso podía ser. No, 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 no. No va a pensar que yo soy una loca y que me dejo llevar por mis impulsos y que la armé un lío por nada. Ay, pero me muero porque me besé. Pero no, pero no. Estamos enojados y si yo voy a buscarlo va a pensar que me tiene comiendo de su mano. Sí, sí, es verdad. Me tiene comiendo de su mano. Marisela, ¿qué haces aquí? ¿Te estoy esperando en nuestro cuarto o es que no quieres dormir conmigo? Entonces, ¿qué me dices? ¿Vienes a mi habitación o no? Peleamos. ¿Recuerdas? No, tú peleaste, ¿recuerdas? Yo no tenía ningunas ganas de pelear. Pero así estuviera bravo contigo, ¿qué tiene eso que ver? Tú estás enojado y yo también lo estoy. Y cuando uno está así es mejor ni verse. ¿Y? ¿Y? Y no sé cómo contentarte porque te dije que te odio y no es verdad. ¿Pero qué clase de pareja es esta? Que al primer pleito cada uno se va a su habitación a arrumear su rabia. Marisela, los problemas se enfrentan en el preciso momento en que aparecen. ¿Cómo va a ser que al primer disgusto mi mujer se escapa de mi cuarto? A ver, ¿dónde quedó la Marisela Valiente la que yo amo? No sé. ¿Es lo que yo digo? ¿A que quedas una idiota cobarde? Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Seguimos peleando o no? Tu cuarto, mi cuarto. No sé, vamos a probar cómo nos va en esta habitación en la que tanto te pensé. Sí. 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 Lo extrañé todo el día. ¿Me la has buscado? Yo sé, soy una tonta. No sabía cómo entrarte después de esa rabieta. Mira, peleas siempre van a ver mi son. Pero qué bueno porque después de una pelea siempre viene la reconciliación. Andá en un beso y pide perdón. ¿Qué? ¿Perdón? No, señorita Marisela, qué desayuno tan delicioso, tan exquisito. Muchas gracias. No exagere, son huevos con chorizo nada más. Bueno, no tengo hambre. Los dejo para que puedan hablar. Chao, mi amor. ¿Y de dónde sacaste esa idea? De Shakespeare. Es una idea de él. Ah, bueno, pues si lo dice ese señor, mira, santa palabra. Ven acá, que hace más de una hora que no nos damos un beso. Voy a ser muy divertido cuando se lo vea y pájaro, te desempate. Ey, ey, mírame, estoy aquí. Ay, Santos. Eres un acaparador. Si no estoy pendiente de ti 24 horas del día, ¿no estás contento? Eso es mentira, yo no soy acaparador. Sí. No. Sí lo eres. ¿Qué no? Acaparador y celoso. Yo no soy celoso. Muy, muy celoso. O es que quieras que te recuerdes los ataques de celos que te daban con Gonzalo. Un momento. Yo no estaba celoso de él. Ah. Solamente se estaba cuidando porque, porque, bueno, porque él no te convenía. No. Ajá. Ajá. El hombre de tu vida soy yo. Siempre supe que me amabas y que tú eras mía. Ven acá. No te confíes tanto, Santos Luzardo, que yo sigo siendo tu rival. No. No. Un momento. No. 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 No.